Ahora vamos cerca de la carretera, ¿no? ¿Por donde hemos venido? Prócticamente, estamos saliendo por donde hemos entrado. ¿Hemos venido por aquí o no? Sí. Voy grabando vídeo. Joder. 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 Gracias. 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 Bueno. Te cagas. De la sílica también. Era por los primeros martes de mes. Sí,relatedes. Sí. Sí. Y cuando te metas vas a ver u monton de cosas costas. Ayer salieron con la noche, yo no volían… Sí, ayer a la בuelta Nosturna de Edward de Ciclista. Y el gobierno que viene estado servida ahí de cadaяжeles Dev… Para Hotel, pero hasta ahora no creo que vayamos por eso a Costa Pasta. Nosotros ponemos eventos gratuitos. Algunos ponemos, pero pocos. Son 104 kilómetros y todo por puerto, sabes? No es que digas, bueno, son 104 kilómetros, pero... Son 104 kilómetros, pero ya no tengo ningún problema en hacerla. Son 104 kilómetros y todo por puertos y no sé qué, no sé cuántos. Y el largo son 158, ¿no? Yo puedo hacerlo perfectamente a 104 kilómetros con esto. Pero claro, yo no me los hago con el tiempo estipulado. Yo me los hago en 10, 12, 15 horas, sabes? Yo me hago ciclistas de Madrid. ¿Cómo? Ciclistas de Madrid. Sí. Si ya estás de Madrid, tengo que estar en P. Sí. Luego están ciclistas urbanos madrileños que en mi blog. Aquí también pongo historias. Sí, ya verás, ahí ya verás luego mi blog y demás, sabes? Sí. Pues sí, seguramente ahí encuentre gente. Sí, sí. Urbano, montaña, de todo, sí. ¿Saleis muchas? ¿Eh? ¿Saleis muchas? Eh, sí. O sea, salimos... Bueno, depende. Hay veces que nos podemos juntar 20 personas, que nos podemos juntar dos, que cinco, sabes? O sea, a lo mejor nos juntamos una ruta de montaña 35 o 60, sabes? Según... ¿Y entonces en general o en todo esto lo pongo? Eh, si ponemos algo, si hacemos alguna ruta, sí, lo pongo en el blog y lo plancho en el grupo. Por ejemplo, este martes hemos organizado una quedada y hemos hecho el evento en Facebook y lo pondré, bueno, lo estamos poniendo ya en los grupos. Y hemos hecho una quedada urbana y ya tenemos la ruta en un kilómetro y todo, entre semana sí, también. Sí, hacemos cosas, el martes, por ejemplo, es todo urbano. Es una quedada urbana para dar una vuelticilla por Madrid y tal, y de una manera pacífica reivindicar un poco el derecho a la bicicleta y la casada, pero sin liarla como la crítica. Es una persona muy buena, muchas cosas. Es loco, si, ya verás ahí el blog y demás, eh... El pesado está siempre poniendo gol, soy yo, pero bueno. La realidad, como he estado bien, Claudia está preguntando, no lo verás la vida. Yo no sé si volver. Sí, sí, ya me acuerdo, que no se lo pueden hacer. si, aquí se me entra, si me avito ya, si vuelvo, si no eh, cuidado a ver niñas a ver niñas ¿el habitamiento es para los que tengan dorsal o para todo el mundo? ¡Gracias!